La secretaria del Consejo Municipal de Wuywili denunció la toma ilegal de la alcaldía de la localidad de parte de simpatizantes andinistas. El 25 de octubre la jefa de bancada convocó a sesión al consejo y ella no está facultada para convocar al consejo. Entonces no hubo sesión y se mandaron a cerrar las instalaciones de la alcaldía para resguardar la propiedad, porque así lo manda la ley. Bueno, como no nos reunimos nosotros porque ella no tiene facultad para convocarnos, entonces ellos se reunieron en la calle y en esa reunión ellos nombraron a una alcaldesa y a un vicealcalde. Ayer, el domingo ya amaneció militarizado el pueblo y ayer se presentaron los trabajadores y ya no los dejaron entrar. Como a las 3 de la tarde se presentó un señor que dice que es dinifón, sin ninguna credencial, porque no anda credenciales, y quiso que la administradora le fuera a la alcaldía. Ella le pidió por escrito que le llevara, que él se presentara, porque presentara alguna credencial, y como no lo hizo, pues ella no le fue a entregar. A las 4 y 30, por la vía del hecho, fueron y se metieron a las instalaciones de la alcaldía, rompieron los portones y se tomaron la alcaldía por la fuerza, amparados por la policía, porque hay como unos no sé cuántos policías le pudiera decir ahí. Recuerda que todo el asedio inicia desde que el FSLN perdió el poder en la localidad a través del voto popular. La alcaldía de Gugli fue ganada legalmente en el 2017 por el Partido Liberal Constitucionalista. La alcaldesa fue enjuiciada por una suma millonaria de indemnización de 36 trabajadores que renunciaron, otros fueron despedidos porque tenían cargos de confianza en la alcaldía, pero interfusieron una demanda millonaria, amparados en un convenio colectivo, donde trabajadores que tenían un salario de 13.000 cordobos, ahorita salen con una indemnización de 2.445.000 cordobos. Marcos Medina, Noticias 12.